Bueno, presentamos nuestro nuevo flagship, nuestro nuevo smartphone de gama alta, que es Xperia 1. Aquí lo primero que nos llama la atención es este nuevo formato 21.9. Es un smartphone en el que Sony ha pensado mucho tanto en usuarios como en creadores de contenido. Ahora cada vez disfrutamos de más contenido en la pantalla de nuestro smartphone y creamos y generamos más contenido. Sony, al ser una empresa realmente que genera contenido y que crea productos para captar ese contenido, realmente tenemos novedades de muchas partes de la compañía en este nuevo smartphone Xperia 1. Primero vemos una pantalla 21.9, realmente es el formato cine, en el formato en el que crean los grandes directores de cine, las grandes películas de acción, son creadas en este formato cinematográfico 21.9. Y este es el primer smartphone con pantalla 4K HDR OLED para disfrutar de esta experiencia cinematográfica del 21.9. También tenemos la inteligencia de Bravia con su procesador X1 y un modo profesional. Es un modo también creado por la parte de Sony profesional en el que vamos a tener colores fieles a la realidad para grabar y crear contenido. Luego también comentar, tenemos triple cámara, tres cámaras de 12 megapíxeles de resolución cada una y novedades también de la gama alfa, novedades profesionales de fotografía como por ejemplo el enfoque al ojo. Tenemos realmente ya en un smartphone el seguimiento al ojo, tanto en fotos como en vídeos es muy importante que el ojo siempre tenga foco y siempre esté realmente enfocado. Podemos disparar también a 10 fotogramas por segundo con autoenfoque y autoexposición y también una de las novedades es que presentamos una nueva aplicación que es Cinema Pro para grabar contenido, para grabar vídeo de forma profesional. Podemos grabar en 4K, grabar a 24 frames por segundo, que es el estándar del cine, utilizar hasta 8 tipos de looks y controlar la mente que queremos grabar, la sensibilidad, el autoenfoque directamente desde la aplicación. Y también la gente de Sony Pictures ha colaborado para crear esta nueva experiencia de sonido multidimensional que es Dolby Arnos. Realmente tenemos una experiencia audiovisual muy interesante tanto para ver contenido como para crearlo con este nuevo Xperia Aulus.